Dormimos por momentos, a veces dueños del descanso, y otras, esclavos del cansancio. Amontonados en fogones, de uno, de diez, de millones de huesos, donde el alma se calienta, con la luz, la luz de la memoria. El fuego hace esas cosas, y el silencio repite viejas historias, las unas, dueñas de su canto, las otras, esclavas de su ahogo. El puñal de la luz, lleva la hoja afilada. Como si fuera a tajear al fuego, pa' ver llamas y borras. No hay confín sin umbral, pa' lo que haiga que ser. Paso por paso, entre acá y el viento, pa' ver luces y sombras. Será marchar, una ilusión de volver. Será volar, un paso y otro, entre acá y el viento. Pa' lo que haiga que andar.